A la crisis económica se ha unido el terremoto de Manaví y dos proyectos de ley de urgencia económica que aumentan y crean impuestos que se están tramitando simultáneamente en la Asamblea Nacional, mientras el Fondo Monetario Internacional advierte un decrecimiento en el PIB para 2016 y 2017. Respecto a sombríos paisajes económicos, el comandante Hugo Chávez, líder máximo del socialismo del siglo XXI, advertía. Escuchemos. Mira, negro, fíjate. Mira, voceros de los titillantes, sobre todo los expertos economistas que salen haciendo análisis. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. No, compadre. Ahora, yo más bien le digo a ellos que se pongan a rezar para que aquí no nos llegue el huracán de la crisis mundial, porque ellos serían los más perjudicados. No hay pueblo ni la revolución socialista. La crisis es del capitalismo, no del socialismo. Alberto Rajen, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Especialidades de Espíritu y Substantos. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por incluir ese video que le había facilitado, que demuestra la esencia del modelo económico ecuatoriano. Un modelo que parte de fantasías, de irrealidades, de no entender cómo funciona la economía. Y como la economía está relacionada, Alfredo, a vidas humanas, a necesidades básicas, a satisfacción de los deseos, de las ilusiones de la gente, ese modelo termina destruyendo a las sociedades. Lo que dijo el comandante Chávez es muy similar a lo que se escuchó en el Ecuador, que estábamos preparados para un petróleo de 20. Miren a Venezuela hoy. Él dijo que en cero Venezuela no entraba en crisis. Un país que exporta 95, 97% de sus exportaciones son petróleo, y un jefe de Estado que dice que si esa exportación cae a cero, Venezuela no entra en crisis. Bueno, ese es el modelo que siguió el Brasil, que está destruido, Argentina, que está destruido, y el Ecuador destruido económicamente antes del terremoto. Por lo tanto, y quiero que se pase un gráfico que dice... A ver, los hechos son los que hablan. Con más impuestos hacia dónde ve el país. O sea, ¿cuál es el rumbo de la economía? Alfredo, como lector del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Espíritu Santo, en una entrevista que di hace algunos días, dije, tajantemente, no se le puede pedir sangre a un anémico. La economía ecuatoriana ya tiene una proyección de decrecimiento. No se trata de solidaridad. Todos los ecuatorianos estamos abrumados, dolidos, tenemos solidaridad. Pero no podemos creer que la economía tenga capacidad de pagar más impuestos cuando está en recesión. Bien hizo el congresista en decir, Aguilar, que puede haber una menor recaudación, como también oí la entrevista al alcalde de Guayaquil. Esto lo advertimos. Si la economía está recesiva, más impuestos agravan la recesión, baja la recaudación. Y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si yo estoy anémico, busco al banco de sangre, los recursos para sacar al Ecuador de este grave, de este duro momento. Por eso es que el colegio economista del Guaya dice que en vez de poner más impuestos a fin de mejorar la capacidad de deudamiento, sugiere renegociar la deuda pública tanto externa como interna. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles serían sus beneficios? La renegociación de la deuda es fundamental, es buena, pero no añade la cantidad de recursos que necesita el Ecuador. El Ecuador tiene no solamente que pensar en el terremoto. Antes del terremoto ya había un terremoto económico, ya había una situación muy dura, y no se ha resuelto el cambio del modelo. El país no puede salir adelante con un modelo inspirado en el comandante Chávez, Alfredo, que cree que con cero el petróleo a Venezuela no le pasa nada. No puede salir adelante cuando he escuchado a la vicepresidenta del Congreso Nacional decir que el impuesto a la salida de capitales es para que no salgan los capitales del Ecuador. Pero, Alfredo, si las importaciones están grabadas, eso no tiene nada que ver con salida de capitales. Eso tiene que ver con apetito fiscal de un modelo que ha absorbido por parte del Estado los recursos en detrimento de un sector privado que es el que tiene que sacar adelante al Ecuador. Por eso hemos dicho, en vez de poner impuestos, hay que exonerar impuestos. Lo dijimos, hay que hacer de Esmeraldas y de Manaví zonas francas, y no solamente zonas francas tributarias, sino también zonas francas jurídicas, para que puedan venir inversionistas extranjeros a invertir con la legislación de sus países y tener seguridad jurídica además de los incentivos económicos. Es con eso que va a salir el país adelante, no amarrándolo más, no asfixiándolo. Bueno, por eso las francas jurídicas no son constitucionales. Digamos que hay que aplicar lo que dice la Constitución, que serían los incentivos tributarios. Obviamente que hay que producir una reforma constitucional. Es una propuesta que hemos hecho para realmente cambiar el modelo. Claro, pero todo eso toma tiempo. El problema es que hacemos en este momento. Entonces, inmediatamente hay que recurrir a los organismos internacionales. Hay activadas ya líneas de crédito y donaciones que suman 600 millones de dólares. Eso nos da la masa inicial. De inmediato procedamos a armar un verdadero programa multianual que nos dé... ¿Hace cuánto tiempo, Alfredo, en este programa? Y usted lo felicito por su posición de decir claramente que hay que ir a buscar esos recursos afuera. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos diciendo que hay que buscar los recursos afuera? ¿Qué es lo que nos va a dar la masa crítica que permita al Ecuador cambiar la inercia de esto? Con esa masa crítica ya grande, se puede entonces comenzar a acceder al mercado de capitales y darle, quitando ese perverso 5% que lamento que la vicepresidenta del Congreso no entienda que no es un impuesto a que el capital salga. Es un impuesto a que entre al país y que ha sido perverso para esta economía. Podemos volver a retomar un flujo con el mercado mundial. Ahora, pero ese flujo con el mercado mundial no solo se logra financiando la deuda. También hay otras vías para atraerlo. Y el presidente mismo ha aceptado que una es, para ese equilibrio de las finanzas públicas, la venta de activos del Estado. Ahora, eso preside ninguna iniciativa. ¿Usted no vende... ¿Cuáles podrían ser activos de rápida realización? Alfredo, usted no vende activos del Estado cuando el país está de rodillas. Ponga la casa en orden, porque si los vende en este momento, en la desesperación que está el país, nos lo van a pagar mal. Por favor, que se ponga el cuadro de déficit y superávit global del sector público no financiero en millones de dólares. Veamos esa línea. Veamos, por favor, esa línea. Mire usted el país que recibió este modelo económico. Un país con superávit de 1.335 millones. Mire la línea a dónde está. Cuando el mundo ve esta desastrosa situación fiscal y usted empieza a vender lo que sí hay que vender, que son activos del Estado, ¿se los van a pagar bien? No se los van a pagar bien. Hay que poner la casa en orden. Y para poner la casa en orden hay que comenzar con una cantidad de recursos en los organismos internacionales con un verdadero plan que diga con humildad, nos hemos equivocado como se equivocó Venezuela, nos hemos equivocado como se equivocó Venezuela. Ahora, pero este cuadro acaba de mostrar de ese superávit, de ese déficit, ¿a qué tipo de recursos se refiere? Porque si atravesamos una década de bonanza o media década fue de bonanza, ¿cómo se explica eso? Los recursos del Fondo Monetario Banco Mundial BID, que son los primarios, aquellos que dan el impulso inicial y que dan el mensaje al mundo de que el país empieza a hacer las cosas bien. No al estilo de Chávez, no al estilo de Kirchner, no al estilo de Dilma Rousseff, al estilo de las economías serias que avanzan en el mundo, que no tienen un pulpo que asfixie al sector privado. Es el sector privado, es la gente de Manaví, con su iniciativa la que tiene que sacar adelante al Ecuador, pero no con más impuestos, sino con incentivos. Esa es en definitiva la orden del día. Incentivos es lo que recomiendan todas las personas, todos los expertos, todas las personas a tomar diversos grupos políticos. Ojalá el gobierno escuche. Alberto Dajil, gracias por su participación en contacto con él. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Concluimos así esta emisión a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Creo que nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!